Hola, soy Ignacio de Serra, de Pasco, Córdoba. Tengo 28 años de edad, soy una persona carismática. Me gustaría formar parte de Gran Hermano. Me creo una persona, además de carismática, buena. Me gusta compartir, conocer gente. Soy el típico del pueblo que anda de casa en casa buscando un mate, molestando a la gente. Así que me gustaría formar parte de este show, de este reality hermoso. Creo que podría aportarle cosas muy lindas a la televisión y para que la gente conozca. Creo que sería muy bueno, muy lindo. Así que nada, quiero ser y formar parte de Gran Hermano. Soy una persona que tiene amigos por todos lados. Me gusta salir, compartir. Soy el típico que le gusta todo. Todo, cuando digo todo, es todo. En general, además de animales, he hecho un montón de cosas y sigo haciendo un montón de cosas en los años que he recorrido con mi poca edad. Creo que podría aportar, como dije antes, un montón de cosas lindas. Y sería muy lindo tener la oportunidad de ingresar en mi hermano para que la gente conozca, creo que, mi historia de vida y la sencillez que uno lleva de día a día. No, 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 no.